Bueno motivados y motivadas, antes de que veáis el vídeo de este de zombies, quiero comentaros alguna que otra cosilla, es una cosa pequeñita y tal Bueno, sobre todo el tema de que no he subido vídeos últimamente, está explicado en el vídeo, vale, está explicado en la partida que estoy jugando Pero por si acaso lo voy a explicar así un poco por encima, por si os no os interese algo, alguna cosilla y tal, quiero decirlo yo propiamente Pero bueno, el tema ha sido porque fueron vacaciones aquí, bueno vacaciones no, fueron fiestas donde yo vivo Además la semana siguiente de esa empecé bachiller y además me puse enfermo Esos tres factores se juntaron y bueno, pues como que las ganas de subir vídeos como que se me acabaron un poco Pero bueno, ya como estáis viendo ya mi voz ha vuelto, también lo digo en el vídeo, o sea estoy diciendo lo mismo que en el vídeo Pero ya aquí desde un principio para que no tengáis que, a lo mejor yo que sé, esperaros tanto para saberlo o a lo mejor lo saltáis y no lo escucháis En fin, cualquier caso lo digo ya, ya si lo sabéis Y también quiero deciros alguna otra cosita, esto que voy a decir ahora, pues me lo habéis dicho por muchos comentarios Sobre todo en estos vídeos, que queréis que ponga música de fondo todo el rato En este vídeo lo he hecho, ¿vale? O sea en este vídeo lo he hecho por el simple razón de que solo vida Solo vida, ¿sabes? O sea no sé lo que estoy diciendo De que solo dura una parte, o sea el mapa este me lo paso solo en un intento, en el primer intento no iba a decir Porque bueno, ya luego lo sabéis, pero me lo paso solo en un vídeo Y bueno, pues me ha apetecido interesante pues haberlo puesto en, haberle puesto música Durante todo el transcurso del gameplay para que, pues bueno Yo que sé, para cambiar un poquillo Porque en el vídeo del One Week Challenge Eh, One Week no tío One Window Challenge, perdón madre mía Es que no sé ni lo que estoy diciendo Esto de comentar hace mucho tiempo que no lo hago, por favor Dos semanas ya, ay Dios mío, ay Dios mío En fin, como digo, en ese vídeo, o sea en ese mapa también Puse música todo el transcurso del vídeo Y en este vídeo lo voy a volver a repetir Así que, no tengo nada más que decir Compañeros, disfruta del gameplay Muy buenas motivados y motivados Estoy aquí de nuevo Y como veis estamos en un mapa personalizado De fanbase de Call of Duty World at War Y tengo que decir que este mapa Ya me está tocando bastante las narices No puedo llegar con la thunder, ¿verdad? Vale, por eso empecé a disparar Porque sé que me iban a cambiar Bueno, estoy como digo, estoy bastante harto de este mapa Ya porque, porque me lo he jugado ya tres veces Y las tres veces me ha matado de la misma manera Me cago en este maldito mapa Es que me quedo sin munición enseguida O sea, te quedas sin munición enseguida Porque es que es enano este mapa Y es bastante complicado Y me cago en él ¿Cómo lo vuelvo a decir? O sea, no sé En fin Sé dónde está todo Sé todo lo que tengo que hacer Pero Es que no, ¿eh? Es que no, es que no hay manera, tío Es que no hay manera Me tendría que Es que me Tengo que llegar A la zona donde puedo juntar Entre comillas lo antes posible Pero es que para ello necesito Muchísimos puntos Y para conseguir Muchísimos puntos Tengo que conseguir unas más muy buenas Solo hay A ver Lo he intentado tres veces, como digo La primera He muerto enseguida, ¿vale? Porque era la primera toma de contacto Que la he grabado Pero obviamente no lo voy a subir porque Ha sido como Hay guantes a la ronda 10 Y he palmao La segunda ha sido la que mejor Que me ha salido Porque aguanta No, hasta la ronda 20 A la 20 he llegado Y me han matado Porque, como digo Me he quedado sin munición Y me han fastidiado la Thunder Porque la Thunder en este mapa Es horrible Es malísima Es maldita Mala No me la voy a pillar, obviamente Porque, como digo No vale ni para O sea, ni para pegar ¿Sabes? Con la culata Es muy mala Está la Thunder Y está la... El carroñero La Scavenger El Scavenger no lo he probado Obviamente me quedaré con él Seguramente si lo consigo Si llego a él Estos son puntos, por cierto 4.000 puntos Vale, empezamos bien Empezamos bien Vale, perfecto Vamos a pillarnos esto A abrir un principio Vamos a abrir aquí ¿Dónde estaba el Titan? ¿Izquierda? Izquierda, perfecto Tenemos Titan ya Vale, estamos tranquilos Vamos a pillarnos un arma de pared ¿No puedo todavía? Sí, sí que puedo Vamos a quitarnos este arma de aquí Y como iba diciendo Me lo he jugado muchas veces Este es bastante complicado En serio, o sea... Por cierto, hay bonificaciones Que no tengo ni idea Para qué sirve Por ejemplo, Fit Sale Vale Ya sé para qué significa Fit Sale Acabo de darme cuenta Creo que es para esto Perfecto Ya sé para qué significa O sea, para qué significa Para qué se utiliza Me parece correcto, tío O sea ¿Por qué tengo esa...? ¿Por qué soy tan fucking amo, tío? De saber lo que va... Vale Me estoy comprando ventajas Casco Porro Por lo menos... A ver, llevo 5 Vale, hasta 10 puedo comprarme Vale, Fit Sale Over Vale, perfecto Me he comprado un montón de ventajas Que son súper caras Por nada Me mola muchísimo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto me mola Esto me mola Porque acabo de saber Para qué significa Para qué utiliza esa ventaja Y me ha salido En los tres últimos intentos Una barbaridad de veces Y yo como... Con cara de... Ok ¿Para qué es eso? Vale, me he comprado... 5 ventajas No, me he comprado 6 ventajas Vale, perfecto Me he comprado 6 ventajas Vale, Bonfire Sale Seguramente será para el Pagapan Como pone ahí Para que sea mucho más barato Pero no lo he probado tampoco O sea que... No lo sé al 100% Vale, estamos en ronda 4 Y tengo una barbaridad de ventajas La próxima que me voy a comprar Va a ser Doble tiro Prestigitación Y... Esta Que cuesta 8000 Lo sé Pero es necesaria ¿Vale? Es muy, muy, muy necesaria Porque esto te hace Una barbaridad de puntos Point Palosa Hace que tengas Una barbaridad de puntos Por cada zoní que mates O sea, consigues muchísimos puntos O sea que te sirve muchísimo Vale, vamos para allá Con este arma Vamos a aguantar Y aquí tengo Pues acaso la Scorpion O sea que estoy Bastante bien En ese aspecto Porque todavía estamos En la ronda 4 ¿Sabes? Por eso te voy a poner El cronómetro Porque si no aquí ¿A que me matan Para hacer el tonto Con el cronómetro? Pues sí ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Ha quedado bugado? No puede ser No puede ser Que Jesucristo Me ha mirado la cara Me ha dicho Te doy la bendición ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Vale, vamos a continuar Matando por aquí En serio Si no sé que llegan a bugar Los zombies me matan Fácil O sea, lo tengo Malditamente claro Vale, viene corriendo Ya el tío ¿Está muerto? Sí, está muerto Vale Vamos a pillarnos Un arma de caja Porque a ver si toca Algo bueno ¡Monos! ¡Uf! Monos me pueden servir Mucho Perfecto Perfecto Esto es una Enfield Vale Me ha salido más barata Que pillar la de fuera ¿Verdad? Sí, muchísimo más barata Lo malo es que tiene Muy poca pala Eso sí Revienta como si No hubiera un mañana El compañero Pero vale Vale Godmode De paso con el Godmode Voy a pillarme Iba a decir munición Pero vale Si me toca aquí No le haremos No le haremos asco Si le vamos a pillar Tranquilamente Vamos a abrir esta puerta Ya que Tenemos dinerito Y ahí también hay un arma Que está en la MPL Que también funciona bastante bien Quedan 10 zombies Quedan 8 7 6 Necesito hacerme unos 5.000 También puntos Para pillarme La PPSH Que está En esa puerta de ahí Pero cuesta 3.000 La puerta para abrir Así que Muy barata no es Pero primero obviamente Voy a pillarme esto Esto es En este mapa En estos mapas tan pequeños ¿Es necesario? ¿Sí? ¿O también? Así que Obviamente es mío Obviamente es mío Vale Tenemos pocas balas Y nos falta pillarnos El doble tiro Bueno Me quedaré aquí Y si tengo problemas Me pillo la Scorpion Y ya está Vale Antes lo digo Antes pasa algo bueno Estoy teniendo bastante suerte Oh Munición infinita Munición infinita Para las Pagapans Que todavía no me sirve Creo que es para las Pagapans Como digo Porque sería una tontilla Que tuviera el dibujo de Pagapans Y que no se utilizara para eso Pero vale 7.000 puntos Dios mío Dios mío Que va a venir ya la Obviamente Voy a cambiarme esto por esto La PMSH Vale Próxima ventaja Discon soda ¿Por qué? Porque hace que todas las ventajas Cuesten un 25% menos Vale la pena ¿Verdad? Pues eso Además también está aquí La de Angel Ale Que también me lo voy a pillar En la próxima A ver son Tengo 4 Tengo 6 7 8 9 Y 10 Perfecto Vale está aquí el tío Munición munición Madre mía Qué suerte tío Estoy teniendo ahora En serio Por favor Tenemos 5.000 Ya podemos pillarla La pillamos ya Tranquilamente No hay prisa Ganamos otros 2.500 puntos Jolín chavales Esta es Esta es Este Esta es tío Esta tiene que ser Llama eh Tengo que pasar ya El puñetero mapa Porque he llegado hasta el final Pero en fin Me han matado Como os he dicho antes O no sé si os lo he dicho Pero sí Me han matado Vale 4 4 8 9 4 4 8 9 Y Angel Ale Ah no Ya no puedo pillarme más Solo puedo pillarme 9 Oh Shit Bueno tenemos las Las de siempre Más un montón nuevas Ahí Que no sé para qué se utilizarán Aparte del 25% Además como digo No tengo ni idea De para qué son Pero vale Creo que una me restaura La munición puede ser Sí correcto Hay una que me restaura La munición muy poco a poco Y va de una bala en una bala Pero bueno Mejor que Pegarte en la cara es O sea que Vale No le voy a hacer ascos No me gusta quedarme aquí tío Claro si me viene por las patas Soy tonto Pero tengo voz mode O sea que Ja ja GG Si tengo aquí Quiero pillar el por dos Pero es que no me dejan Los puñeteros zombies ¿Sabes? Se encierran aquí Y mira La risa Voy a pillar la munición Porque cuesta serían 150 Cuesta una O sea nada Vale Nada y menos cuesta Tenemos que pillar Más partes Donde están las partes Que quedan Me quedan partes Y no sé dónde están Esta le he pillado Si le he pillado Me quedan partes Y como digo No sé dónde están En fin Vamos a pillarnos Uy Iba a decir ventaja No puedo pillarme las ventajas Sabes que tonto soy Ostras Vale Podemos pillarnos una ventaja Más Ahora sí ¿Lo veis cómo ha tocado La La bonificación esa del ¿Veis? Ahora me voy a dar una ventaja más Muy chulo La bonificación de la bebida Pues hace que Que Se te abra un espacio Para Para pillarte una ventaja Nueva Que creo que tendría que haberme esperado Y haberme pillado La de La del dinero Bottomless es Demolición infinita Vale Tenemos 15.000 Y sigo preguntándome ¿Dónde está la La de esto que me queda? Porque se tiene que abrir aquí una puerta Bueno no Ahí no Justamente ahí no se tiene que abrir todavía Tío No puedo pillármelo Verdad Solo puedo pillarme 10 ventajas Bueno pues nada Volveremos aquí Luego voy a mirar a ver Donde están todas las Eh Las De estas Las Ostras Tengo que pillarme munición por cierto Porque De la infil Tengo que recargar Tengo que recargarlo un poquito Porque luego A lo mejor me puede servir Uff Me voy a quedar sin balas Tío Vale Vamos a ahorrar un poquillo Vale Tenemos eso Pero no podemos pillarnos Más ventajas Lástima Pero no podemos Vale No, no, no No vale la pena Porque Uff Me estaba recargado todo el rato Por la bala esa que te genera Automáticamente Pero Vale Fizzail Vamos a recargar aquí Vale No puedo pillarnos ¿Verdad? Solo 10 ventajas Vale Pues nada Por aquí no hay nada Ahí está Eso No puedo pillarlo Tendría que haber dejado un muñón Como digo Pero soy así inteligente Y no he hecho nada Tío, o sea No sé dónde está la pieza que me queda Y eso que ya lo he abierto Mucha Bueno Dos veces O sea He intentado dos veces este mapa Bueno, tres veces Dos de ellas Lo he intentado Y he llegado bastante lejos Pero He pillado todas las piezas Me falta alguna Y no sé dónde estará Vale Vamos a ponernos aquí detrás Porque Puede que tengamos Más tiempo para disparar Vale Tengo un kabum Por si acaso Yo que sé ¿Sabes? Algunas malas Vale Me estoy quedando ya No quiero pillar el kabum Voy a pillarlo Uuuu Shit Vale Vamos a irnos de aquí Y vamos a ir por esta zona de aquí Y hacemos así Muñones Madre mía Los tres, tío Sí, cuando uno es bueno Cuando uno es bueno Es bueno En fin Es que esto no es el Eso no es Scorpion Vale Aquí tiene que estar Y ya está Ahí está Vale Tenemos 36.000 puntos Aquí hay Un montón de muñones Que se me han tomado por saco Los pesados Por aquí no era Por aquí tampoco Por aquí sí El scavenger Creo que lo tengo ya No, todavía no lo tengo Uuuu Bueno Obviamente Aquí se utiliza para Eh Acabar el mapa Son 100.000 puntos Tengo 33.000 Tampoco Madre mía Tampoco cuesta mucho Hacerse los puntos Como estáis viendo Tengo 33.000 Súper rápidamente Tengo aquí una casa de 34 Que me la voy a pillar Me la voy a pillar Sí, 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 sí Ya no tengo que conseguir Ninguna ventaja Perdón Ninguna pieza Madre mía Lo único que tengo que hacer Es aguantar Sinceramente No tengo que hacer Nada más Pero, 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 pero Donde está Donde está lo que estaba buscando Esto O sea, soy tonto Porque acabo de comprarme la clase 64U Cuando iba por el scavenger Pero bueno En fin No pasa nada Tengo puntos de sobra, como digo Ala Vamos a mejorar el scavenger Y espero que no sea como el titán Ay, como el titán Como el... Como el este Y no me sale el nombre ahora ¿No puedo mejorármelo? Ala, ¿no se puede mejorar el scavenger? Yo pensaba que sí A lo mejor solo en tres rondas No, tío, no me lo puedo mejorar Qué cosa más rara, tío Si antes sí que me ha dejado mejorar el thunder El thunder era No me sé la palabra, tú Del arma Ahí hay algo para coger, ahí Vale, el otro thunder Que obviamente No, por favor Que es maldita mente horrible Es un arma asquerosa No mata Así que está Súper bugueada No mata a los zombies No sé si está la hecha aposta para que Eso, ¿no? Para que te fastidies más que otra cosa Vamos a tirar un ahí A ver cómo mata Esto sí, tío Esto sí que mata, jolín Comparar con el thunder Me gusta más el thunder en realidad Porque es Es automático, ¿vale? O sea, no tienes que esperar Tiene nada O sea, dispara Fumi, salen todos disparos Y aquí tienes que esperarte un bogello Para que se mueran los compañeros Pero vale No pasa nada Me puedo salvar de alguna que otra Madre mía, tío Tenemos ya 43.000 puntos, tío Y no llevamos nada En realidad Llevamos poco tiempo de mapa Como digo El mapa no es muy largo ni nada Pero se hace complicado Porque es que Si quieres pierde todas las ventajas Y todo eso Pues Pues eso, ¿no? Que te fastidian un poco los zombies Porque te quedas sin munición enseguida Y creo que tendría que haber ido a por ella No voy a ir a por ella Lo siento ¡Nope! Vamos a tirar uno ahí Vale Tampoco funciona muy bien el scavenger Tampoco funciona muy bien parece Porque Han venido algunos zombies de cara Y creo que nos han muerto Vamos a ir consiguiendo aquí puntos Tranquilamente Tenemos ya 50.000 Nos queda la mitad Es En serio Si me consigo pasar el mapa En poco tiempo En una parte Si puede ser Mejor que mejor Porque Para mejorar, tío A lo mejor El sopa mejor otra vez Obvio que sé Es que tío No tengo ni idea ¡Oh! Me puedo pillar una ventaja más Vale Bonfire shale Vamos a mirar a ver si esto Para que sea más barato Pues no, tío Pues no Pues para qué Pues no tengo ni idea Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Popian una ventaja más Del tirón, ¿vale? O sea, del tirón esta No me lo pienso ni dos veces Porque es que Es que no sé Para qué están todas estas ventajas, tío O sea, son súper raras En fin Tenemos 50.000 puntos Vamos a comprarnos Obviamente munición De este arma Porque me estoy quedando sin Y... Es que tendré que pillarme No, creo que voy a pillarme No, no, no El scavenger me lo voy a quitar Porque no puedo comprar Munición de él Y voy a comprarme El AK-74U Vamos a matarlo Ya que estamos con esto, ¿sabes? Oye, por aquí no es Vale Además que me puedo sencillar Porque no tengo el... El chungo puesto Como digo AK-74U Nos la mejoramos Cuesta muchísimo menos Gracias a la ventaja de... A la bonificación Bueno, ventaja, sí AK-74U Fuck you Yeah Como digo Nos cuesta todo mucho menos Gracias a la ventaja Esa de 5.500 Que nos ha gustado Que funciona muy bien Porque es un 25% En todo, ¿vale? Es un 25% en todo De lo que compremos Madre mía, revienta bastante, eh También este arma Además, si nos falta munición Tenemos ahí detrás O sea que... Gran Kro... Gran compra... Gran Kro... Gran Kro... Gran Kro... Joder, no sé hablar Gran compra... Mejor arma Vamos para allá Munición infinita y Godmode Te-te-re-te-te-te-te-te-te Ya llegó la Navidad En realidad no, pero bueno Madre mía 60.000 puntazos Así, algo gratis ¿Por qué? Pues porque me da la gana Porque me da la gana Disparo aunque no vea a nadie, ¿sabes? Hala Una ronda acabada Ronda 15 Madre mía Que me he hecho Una barbaridad de puntos En nada de tiempo Y en ronda 15 ahora Cuando... Con estos puntos Iba por ronda 20 En la anterior partida Amazing lo que puede cambiar Cuando sabes un mapa, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede cambiar todo En un momento? ¿Me he comprado doble tiro? Sí Y no sé por qué Pero esto me da la sensación Que por aquí arriba Se puede ir cuando tenga Las 20 ventajas o algo de eso No sé por qué Tengo esa extraña sensación En fin Necesitamos 100.000 puntazos Tío, el tío, ¿sabes? O sea, el chaval Este caquero en el mapa Se ha motivado bastante, ¿eh? Vamos para allá 520 por zombie ¿Estáis viendo eso? O sea, lo estáis viendo 520 por zombie Pero qué maldita salvajada Es esta Tío, que me los voy a hacer Que me los voy a hacer aquí O sea, me los hago Tío, me hago aquí todos los puntos Me hago aquí los 100.000 puntos Última munición, tío Para maldito flipar Para maldito flipar With Fit sale Lo malo es que no toca muy Muy seguido El tema de lo de La bonificación, tío De las Para las O sea, la bonificación Para comprarte más ventajas Pero bueno Ay, se ha acabado De igual O sea, me lo voy a hacer En serio en la ronda 15 Bueno, no En la ronda 16, tío Me voy a pasar el mapa En la ronda 16 Estoy Malditamente alucinando Como digo Obviamente me compraría Mucho antes Todas las ventajas Antes de pagar el mapa Pero es que no me deja O sea, no puedo Hasta que no tenga Bueno, hasta que no me salga Toda O sea Hay 20 ventajas ¿No? Y tengo pues varias No voy a ponerme a contar Creo que tengo 11 o 12 Vale, creo que la acabo de liar Porque No estoy en mi zona Compañero ¿Dónde vas? ¿Te ha tocado? Por 2, tío Ya está O sea, ya lo tengo hecho Ahora tengo los 100.000 Como digo Me compraría todas las ventajas Antes de pagar el mapa Pero es que como no sale Tantas veces la bonificación Esa para que Para que te las puedas comprar Pues Es un Está bien planteado Mira, ahí me ha salido una creo O es dinero Godmode Vale, es Godmode Y dinero Vale Como no está Como digo Está bien planteado Pero no Como no sale tantas veces Pues no puedes piarte mucho O sea que Tendrías que tirarte Horas y horas Para poder Bueno, horas y horas tampoco Pero tendrías que tirarte A la horica Seguramente sí que tendrías que llegar Para Para que te salga el El este El Todas las veces seguidas O sea, todas las veces necesarias La bonificación Esa para piarte todas las ventajas Pero bueno Yo creo que vamos a pagar ya el mapa No sé cuánto ha durado el custom Pero que hoy tenga durado súper poco ¿Volvamos a mejorar De este arma y nada? 100.000 puntos Compañero Ha sido un placer este mapa Ha sido muy, muy, muy interesante Me he cagado bastantes veces en él Sobre todo Tres veces, ¿vale? O sea, para ser exactos Tres veces Pero bueno A la cuarta Bueno, suelen decir Que es a la tercera Pero bueno Esta vez no ha sido La cuarta Para la vencida No lo hemos pasado Well done You've entered the Hall of Fame In In Bueno, 16 rounds Hall of Fame ¿Sabes? Como si fuera esto Pokémon En fin Como digo Espero que os haya gustado este mapa A mí sí que me ha gustado A lo mejor me lo juego Para mí mismo Para saber todo lo que hacen Las ventajas y todo eso No sé Seguramente me lo jugué Como digo Por mí mismo Porque he subido otra vez El mismo mapa para el canal Pues como que no ¿Sabes? O sea Sería bastante aburrido Como digo Que me enrollo mucho Espero que os haya gustado Y no perdonéis más el vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima